Estamos muy contentos, es un trabajo que empezamos a hacer este año con organizaciones que estamos en diferentes provincias, es un puntapié inicial, porque lo que justamente nos parece importante para las organizaciones que ya trabajamos con la temática hace muchos años es empezar a, primero, unificar criterios de abordaje y también poder juntos tener más fuerza para poder reclamar o poder trabajar con algunas instituciones del Estado y generar algunas políticas públicas, digamos, siempre juntos, digamos, se van a poder lograr mejores cosas y ese es nuestro objetivo, poder trazar algunas metas de trabajo compartidas y generar un diálogo entre las diferentes instituciones como para, bueno, también generar algunos vínculos a nivel internacional, generar una guía también de buenas prácticas a la comunicación, esto que se decía, el rol de los medios de comunicación en la temática es muy importante, pero bueno, a veces se cometen errores de los medios de comunicación por falta de conocimiento, entonces desde esta alianza poder trabajar a nivel nacional con los medios para poder brindar herramientas, tenemos como muchos objetivos. Gracias. 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 Gracias.